Pero lo que nadie sabe es que el tercer país en fabricar armas nucleares se encuentra en América Latina. Se trata de ni más ni menos que México. Wow, ¿será verdad? ¿Qué opinan? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué opinan? ¿Verdad? Y si es verdad, ¿por qué piensan que es verdad? ¿Está bien? ¿Está mal? Me encanta este tipo de debates, me encanta escuchar sus opiniones, así que dejen todo ahí debajo en el video, que va a estar buenísimo que estén opinando. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnalitas? ¿Están ahí listos para otro programa que tenemos para el día de hoy? Espero que sí, espero que sí te guste, ¿no? Y que estés del otro lado ahí apoyando al canal como lo hace siempre. Ya falta cada vez menos, ¿eh? ¡Ay, qué ganas terribles de irme para México que tengo ya en el mes de septiembre! Ya el día 10 estaremos ahí, si Dios quiere, mañana o sobre el mediodía estaremos llegando a México. Así que veremos después de estar en la despedida de AMLO qué hacemos, para dónde vamos, a qué lugar vamos. Entonces está bueno que ustedes también me cuenten algunos lugares lindos para recorrer México. Entonces me lo van dejando ahí abajo en los comentarios, así que les agradezco, de verdad. Y si les gusta, como digo siempre, más que donaciones, si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, así me dan una mano, así quiero llegar a la meta de los 500.000 suscriptores. Así que a suscribirse, a darle esos likes masivos que ustedes les dan y obviamente dejar muchos comentarios. Y si tienen ganas, se suman como más de 2.500 personas que ya tenemos ahí en nuestro WhatsApp, donde yo les paso información cuando esté subiendo algún video o cuando hago algún vivo y ustedes me mandan links que les gustaría que esté reaccionando como el que vamos a estar disfrutando en el día de hoy. Veremos de qué se trata el video del día de hoy, así que dale, sumate, acompáñame y suscríbete. Dale, vamos. México oculta un gran secreto. ¡Wow! ¡Me encantó cómo arrancó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Un gran secreto! Un saludo a la gente que arma los videos, que en este caso no sé cuál es el canal, pero está muy bueno que aparezcan este tipo de canales. Después, si a los que armaron el video ven el video, que me lo dejen ahí en los comentarios y en el otro video yo lo estoy, obviamente, nombrando y diciendo que vayan para su canal, porque me están dando una mano importante. Vamos a ver de qué se trata. El gran secreto de México. ¿Cuál es? México oculta un gran secreto. Armas que podrían destruir el mundo entero. ¡Wow! La carrera por la modernización de las armas nucleares comenzó a mediados del siglo XX. En el año 1945, los Estados Unidos detonaron las primeras bombas atómicas, aquellas dirigidas a la población civil de Nagasaki e Hiroshima en Japón, que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Apenas 16 años más tarde, sucedió la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Esta vez fue de la mano de la otra potencia del momento, la Unión Soviética. ¿Será verdad esto, que México tiene este tipo de armas? ¿Será verdad? ¿Ustedes qué piensan? Dejen ahí en los comentarios, así lo debatimos. Si creen que sí o si creen que no y por qué, obviamente. Sí y por qué no. Se trata de la bomba del Zar, detonada en 1961 por este país para dar una demostración de su gran poderío dentro de la carrera nuclear. Este siglo estuvo asignado por la disputa entre estas dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes se disputaban el liderazgo en la producción y desarrollo de armas nucleares. A su vez, se amenazaban mutuamente en desatar un enfrentamiento bélico con dicho arsenal durante lo que se conoció como la Guerra Fría. Al mismo tiempo, otros países en vías de crecimiento comenzaron a desarrollar la tecnología nuclear con el fin de fabricar armamento. Así llegamos hasta la actualidad, donde existen varias naciones de Oriente y Occidente que cuentan con un arsenal atrónico propio, aparte de Estados Unidos y Rusia. Es el caso de China, Israel, Sudáfrica y algunos países árabes. Pero lo que nadie sabe es que el tercer país en fabricar armas nucleares se encuentra en América Latina. Se trata de ni más ni menos que México. ¡Wow! ¿Será verdad? ¿Qué opinan? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué opinan? ¿Verdad? Y si es verdad, ¿por qué piensan que es verdad? ¿Está bien? ¿Está mal? Me encanta este tipo de debates, me encanta escuchar sus opiniones. Así que dejen todo ahí debajo en el video, que va a estar buenísimo que estén opinando. A pesar de que los Estados Unidos han realizado diversas hazañas para impedirlo, su vecino país del sur logró enriquecer el uranio que se encuentra en el territorio y construir armamento con él. Hoy en día, todo ese arsenal con el potencial de destruir el mundo se yace oculto en algún rincón de México, cuya ubicación permanece bajo secreto de Estado. Y así tendría que seguir, ¿eh? Si es así, y así tendría que seguir. Pero aquí revelaremos este secreto y te contaremos todo sobre las armas nucleares mexicanas. ¿A ver? ¿Para qué fueron fabricadas y dónde están escondidas? A ver, a ver qué interesante video, muy interesante. Después habrá que debatir si es verdadero o no, pero es interesante como en contexto de conocer un poco más. Los años 1959 y 1960 son momentos claves para la conquista del espacio por parte de México. Durante esos años, el país se sumó a la carrera espacial con los primeros lanzamientos de cohetes en América Latina. Los nombres de estas aeronaves fueron SCT-1 y SCT-2 y alcanzaron una altura cercana a los 25 kilómetros. Se emplearon principalmente para medir el estado del tiempo, el clima y la presión atmosférica. Para ello contaban con un dispositivo de comunicación que permitía saber qué sucedía cuando el cohete ascendía a la órbita. Actualmente, nadie recuerda este histórico evento y mucho menos se recuerda a la primera agencia espacial mexicana, la Comisión Nacional de Espacio Exterior, más conocida por sus siglas CNEE. Gracias a esta agencia, México se convirtió en el tercer país del mundo en colocar un cohete en la órbita terrestre solo después de los Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética. Muy bien, no sabía nada. Qué lindo que es aprender un poquito de la historia de un país que amás tanto como México, va, como yo quiero a México, ¿no? Pero qué lindo que te lo cuenten así en una historia y que lo aprendas, porque la verdad yo no tenía ni idea de esto. Los logros de la CNEE no solo quedaron allí. Luego de enviar las dos aeronaves en 1959 y 1960, pudieron culminar con éxito otras empresas ambiciosas durante las décadas de los 60 y de los 70. De esta manera, en el año de 1967, fue lanzado desde el estado de Guerrero el cohete MITI-1, el cual contaba con una capacidad de carga útil de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros. Mejoras posteriores al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia, el MITI-2, el cual fue lanzado en el año de 1975 y alcanzó una altura de 120 kilómetros. Esto lo sabían ustedes, mexicanos, ¿no? Toda esta información la tienen, la saben. O los estoy sorprendiendo, se están sorprendiendo como yo. Yo creo que ustedes lo sabían, ya lo tenían, lo han estudiado, lo han visto en algún lado. El programa espacial mexicano también se nutrió del entusiasmo y experiencia de científicos e ingenieros aficionados de todas partes del país. Estos especialistas, por cuenta propia, desarrollaron tecnologías para dar a solución a una gran diversidad de problemas técnicos. Tenemos el caso, por ejemplo, del ingeniero Emilio Gómez Montián, quien junto con otros ingenieros entusiastas, desarrolló y patentó un sistema electrónico de estabilización que permitió a los cohetes tener mejor control durante el despegue. Por desgracia, como muchos otros grandes personajes, este hombre murió olvidado por la historia y en absoluta pobreza. Qué raro, eh. O sea, qué raro. Digo, es muy común, pero quería decir qué raro lo que pasó, ¿no? Es muy común que alguien tan importante en muchos países termine en pobres y termine sin los reconocimientos y se reconoce después de muchos años o de mucho tiempo atrás. Como René Favaloro en Argentina. Busquen René Favaloro en Argentina y se van a enterar cómo murió, cómo fue su muerte. Busquen René Favaloro y se van a dar cuenta. La historia. Es una historia terrible. Y hoy tiene su clínica, obviamente, René Favaloro y es reconocido en cualquier parte del mundo. Pero busquen, busquen cómo terminó la historia, cómo terminó su vida. Y se van a dar cuenta que tiene mucho parecido a lo que estamos viendo. Contribuyó al desarrollo espacial, no solo de México, sino de toda la humanidad. Se sabe que la NASA empleó el sistema desarrollado por Gómez Montión y los cohetes de la serie Skylark, diseñado por su equipo en la década de 1960. Luego, en la década de los 70, este grupo de ingenieros estaba construyendo cohetes de varias etapas, los denominados WIT-1 y WIT-2. Los trabajos de la Comisión Espacial Mexicana durante aquellos años no se limitaban al diseño de aeronaves de última tecnología para enviar a la órbita terrestre. La CNEE también estuvo desarrollando diversos programas que hoy podrían parecer inverosímiles, pero que en su tiempo fueron tomados muy en serio. Y se analiza la viabilidad económica, los recursos humanos y los medios de trabajo que México podría disponer. En ese momento, estos proyectos eran totalmente innovadores para la época. Estamos hablando de que México se estaba sumando a, ni más ni menos, la carrera por el desarrollo de las armas nucleares. Y esto sucedía ni más ni menos que en plena Guerra Fría, cuando el país más poderoso de Occidente peleaba con el país más poderoso de Oriente, por quien conseguía tener la mayor capacidad para la destrucción total del mundo. En ese contexto, esta importante nación latinoamericana también empujaba por lograr estos objetivos. La Unión Soviética tenía la política de atacar todos los aliados de Estados Unidos en caso de una Tercera Guerra Mundial. En respuesta a esto, el entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz firmó un acuerdo que se inclinaran las investigaciones necesarias a fin de que México pudiese tener una bomba atómica. A partir de ese momento, los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, y el Ejército Mexicano lograron enriquecer el uranio hasta convertirlo en idóneo para ser empleado en una bomba nuclear. De esta manera, en 1974 se planea fabricar la primera bomba atómica del país y sería adaptada a una ojiva para colocarla en alguno de los cohetes construidos por la CNEE. La idea era que, en caso de una guerra, se pudieran utilizar estas aeronaves de última tecnología para sobrevolar la Unión Soviética y lanzar la bomba mexicana en este territorio. Tal proyecto causó que, durante estos años, el Ejército de México pasara por una gran modernización que no se había obtenido en años anteriores. Sin embargo, existía un inconveniente. El gobierno mexicano no podía construir abiertamente armas nucleares debido a que había firmado el Tratado de Tratelolco. Los que adherían a este tratado se comprometían a no fabricar armas nucleares y limitar su tecnología a ser utilizada con fines pacíficos. Así que, finalmente, se decidió guardar el uranio enriquecido que había creado en la década de los años 70. El asunto no queda allí. 30 años más tarde, en junio del 2006, se inició un nuevo programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos llamado Proyecto RCMS. No quiero cortar el video porque la verdad que está muy interesante la historia. Así que vamos a disfrutar la historia sin que yo me meta. Este programa tenía como objetivo una detonación nuclear de prueba en ese mismo año, en la cual se emplearía el uranio que ya se tenía desde la década de los 70. Sin embargo, el proyecto no prosperó, sino que fue cancelado debido a presiones por parte de los Estados Unidos, quienes se oponían a ese programa con el argumento de que México formaba parte de los países que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. La presión del gobierno estadounidense continuó. Tenían temor de que su vecino inmediato del sur se desarrollara militarmente y se convirtieran en una competencia bélica y armamentística. Como México estaba gobernado por neoliberales, en el año 2010, la Casa Blanca convenció al gobierno de entregarles el uranio enriquecido. Aunque no se pudo lograr. ¡Qué raro los neoliberales! Y hoy en día, el uranio aún permanece en México, mientras Estados Unidos sigue presionando para que este mineral sea entregado o eliminado definitivamente. Estos rumores afirman que ésta se encuentra en algún lugar del desierto de Sonora, aunque su localización exacta permanece como secreto de Estado. Incluso, se sospecha que México ya utilizó parte de este armamento nuclear. Se dice que el gobierno mexicano fue el responsable de una detonación nuclear conocida como el Incidente Vela. En 1979, se detectó una prueba de armas atómicas en el Atlántico Sur, más específicamente en el territorio sudafricano, que coincide con las Islas del Príncipe. Aunque Sudáfrica admitió la autoría de dicha detonación, un informe de inteligencia estadounidense declaró que, durante y después del incidente, se encontraba en la zona un navío de la Armada de México. Se sabe que actualmente la República Mexicana cuenta con grandes yacimientos de uranio en el estado de Chiapas. Además, la Sedena y la Secretaría de Energía reportan que existen alrededor de 6 toneladas de plutonio producidas. Desafortunadamente, estos esfuerzos se han derrumbado debido a presiones del exterior, a políticos no comprometidos con su país y su aparente y sospechoso desinterés para que México se desarrollara como potencia espacial y nuclear. De esta manera, al desaparecer la CNEE en 1976, también desapareció el desarrollo de la industria espacial y nuclear del país. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han reaparecido los esfuerzos para que México pueda desarrollarse como en el pasado, gracias a que se reflotó la tradición científica de las décadas de los 60 y 70. Muy bien. En realidad, el gobierno mexicano desarrolló y creó, en secreto, sus propios aviones no tripulados, denominados T-1, T-2 y T-3. Estos cuentan con tecnología de vigilancia de última generación, duración máxima de 16 horas de vuelo. De esta manera, México se convierte en el primer país de América Latina en crear un avión no tripulado y fabricado 100% en el país. El presidente López Obrador no tiene interés en crear las armas de destrucción masiva que se desarrollaban en el pasado, ya que el contexto mundial ha cambiado considerablemente. Sin embargo, sí está logrando que el país se desarrolle tecnológicamente como nunca antes lo había hecho, y que esto se vea reflejado en un fortalecimiento del sistema de defensa nacional. Sin embargo, sí está logrando que el país se desarrolle tecnológicamente como nunca antes lo había hecho, y que esto se vea reflejado en un fortalecimiento del sistema de defensa nacional. ¿Sabías de las armas nucleares escondidas en México? ¿Crees que en algún momento serán utilizadas? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Quedé sorprendido! ¡Videazo, eh! ¡Videazo! Disculpen que no me metí mucho. Bueno, me metí un poco ahí en el comienzo porque estaba sorprendido. Pero ¡Videazo! 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 Me dejan ahí en los comentarios a ver si ustedes creen que esto es verdad. ¿Qué es lo que les parece que es verdad? ¿Qué es lo que les parece que no es verdad? ¿Les parece que México tiene armas nucleares guardadas? ¿Les parece que no? ¿Les parece que estaría bien que se arme nuclearmente México de alguna u otra forma? ¿O no? Quiero leer todos los comentarios ahí abajo, ¿sí? Todos los comentarios ahí abajo. Así, obviamente, puedo estar debatiendo con ustedes, charlando siempre con respeto. Piense uno o no piense uno igual que el otro. Lo importante en este canal es que estamos logrando que la gente tenga respeto de los comentarios. Y eso es importantísimo y eso es un orgullo para mí y un orgullo para cada uno de ustedes que está ahí del otro lado comentando en cada video. Así que les mando un beso, un abrazo gigante. Gracias a los que se están suscribiendo para ayudarme a llegar a los 500.000 suscriptores. Gracias por los likes masivos y por el apoyo al canal. Y, obviamente, ahí abajo podés dejar los comentarios de todo este video y también te podés suscribir y sumarte al grupo de WhatsApp. Ya somos más de casi, casi 2.500 personas. Casi, casi 2.500 personas. Así que ahí me pasás información, ahí me dejas los links y yo te voy a avisar cuando subo algún video para que entres a verlo rápido y también cuando estemos haciendo vivos. Así que, desde ya, muchas gracias. Videazo. Dejen también ahí abajo, si saben cuál es el canal o si los dueños del canal que estuve reaccionando ven el video, que me lo dejen ahí abajo. Yo los saludo en el próximo video porque la verdad que es un video impresionante.